Apple ha anunciado las fechas de su próxima Conferencia Mundial de Desarrolladores WWWDC. Este anticipado evento está programado para llevarse a cabo del 10 al 14 de junio de 2024. Al igual que el año anterior, algunos desarrolladores y estudiantes tendrán la oportunidad de asistir en persona, mientras que todas las novedades también serán transmitidas en línea. Como es costumbre, el primer día de la WWWDC 2024 contará con el discurso de apertura de Tim Cook. En este evento, se esperan revelaciones sobre las próximas versiones de los sistemas operativos de Apple, junto con pistas sobre su estrategia en inteligencia artificial.